¿Qué es lo que dice? ¡Eh! ¡Conducta propia! ¿Qué tal por pescar sin licencia? ¡Yo no pesco! ¿Y cómo llamas a eso, eh? Si no me obedecen, me veré forzado a ejecutar a cada uno de ustedes de un tiro en la cabeza. ¡Mio! ¡Mataron a...! ¡Olvídalo! No puedo creerlo. Todo ese tiempo, Barbrae y Sivan mantuvo el orden en este pueblo. ¿Qué cosa? Siempre pensé que era un idiota. Lo es. ¡Oh! ¡Qué doca satólica! ¿Quién? ¿Cala hueves o la gallina? El perpetrador dejó esta pista en la escena del crimen. No puedo leer esto. Tiene muchas letras. Tiene que aprender más rápido, Barbrae y Sivan. ¡Hago lo mejor posible! Me dieron un 10 en mi reporte. Escuche bien. O aprende a leer pronto o buscaré un policía que lo reemplace para siempre. Oye, ¿por qué hiciste eso? Solo por joder. Lo siento. Sí, quiero ser policía. Ustedes serán mis alguafiles. Me ayudarán a poner orden a atrapar al gaitinófilo y a empujarme en el columpio. ¿Puedo usar una porra? Seguro habrá porras para todos. Tú mantendrás el orden en la ciudad y trataremos de resolver el caso del gaitinófilo. ¡Copio serrento! Dime, ¿qué decía la pista? Si quieres saber dónde atacaré de nuevo, lea El Torpe Tonto y la Nueva Nave Espacial Moteada. Vamos al Bibliobús, alguafiles. No hay tiempo que perder. ¡Bien! Buen día, amigos. Entren al mundo mágico de la lectura. Necesitamos un ejemplar de El Torpe Tonto y la Nave Espacial Moteada. ¡Oh, es un libro mágico lleno de maravillas! Acaba de darnos el libro, marica. Van a circuncidarlo. ¿Qué es eso? Oh, Dios. ¿En qué me he metido? Eh, chicos, ¿qué... qué es lo que tiene un hombre que aprecia más que cualquier cosa? ¿Bicicletas? ¡Jamón! ¿No es jamón, gordinmundo? ¡Vete a la mierda, es jamón! No, 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 chicos. Hablo de la parte más importante del cuerpo de un hombre. ¿Su corazón? Sus ojos. ¡Oh, guapú! Eso es. ¡Ey! Mi madre dice que no se le debe decir pene, Kenny. Se le debe llamar el bomberito. ¿Bombero? ¡Ese es su debido nombre, si no te pegan! ¡Carajo! ¿Por qué tengo que ser yo quien siempre les explica las cosas? ¡Pregúntale a sus padres! Oye, Fer. Creo que hay que tomar esa salida. ¡Siéntate, carajo! Pero se llega más pronto a Benville por esa salida. ¿Quieres que te mande con la directora? ¿Cuántas veces voy a explicarle? No soy estudiante, no puede mandarme con la directora. ¡Te dije que te sientes! Sí, señora. ¿Cuánto falta para llegar a Washington? ¡Siéntate, niño! ¡Necesito saber cuánto falta, señora! ¡Dije que te sentaras! ¿Cómo digas, gorda cara de hiena? ¿Qué fue lo que dijiste? Eh, que siempre he querido ir a hiena. ¡Yo también! Si no los cazamos, el número de estos crecerá y no tendrán comida. ¿Comprenden? ¿Tenemos que matar animales o morirán? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre la cinta! Aquí estamos en el cruce de Schaefer buscando animales. ¡Mira, Ned! ¡Venados! ¡Pronto, Ned! ¡Disminúyelos! ¡Disminúyelos! ¡Bien, Chonet! ¡No pasarán hambre! ¡Esa fue una gran cacería! ¡Salvemos a esos venados de la extinción! ¡Somos ecologistas! ¡A continuación, vamos a dejar caer Napalm sobre una confiada familia de castores! ¡Y disminuir el número de algunas especies en peligro de extinción! ¡A ver! Y que ese día se acostumbra a hacer broma ¡Para el culo de la gata de Carmen! ¡Ok! ¡Ya me hacé! ¡Al carajo! ¡Yo me voy! ¡Qué bebito! ¡Queremos 10 M! ¡Libertad! ¡Aquí yace la verdad! ¡Nuestra sexualidad! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Yo no debo ver esto! ¡Ah! ¡Oh! Perdóname, Kyle, ¿por qué no olvidas el mensaje de Barnaby Jones? No le prestes atención a Barnaby Jones y veamos cuán lejos llegas en esta sociedad. Bien, Stanley, ¿cómo supo Barnaby Jones que el veneno estaba en la leche? No podemos ser niños normales en primaria. ¿Y tú qué consideras normal? No sé, ¿aprender arte y música, ir de excursión y demás? ¡Sí! Bueno, sabelo todo, da la casualidad que mañana todos ustedes se irán de excursión. ¡Bah! ¿A dónde? ¡Al planetario! ¡Eso es una mierda! ¿Pero qué tiene de malo el planetario? ¡Es aburrido! ¡Las constelaciones se parecen! ¡Qué pena! Todos irán al planetario mañana y les va a encantar. Mientras tanto, veremos el episodio 203 de Barnaby Asediado. Niños, cálmense para que esta buena señora pueda concentrarse en la carretera. ¡Así no se hace! ¡Se hace así! ¡Ciéndense y cállense! ¡Oh, Dios, señora! ¡Este es el planetario! ¡Y bajen con mucho cuidado para que no se lastimen! ¡Ay! Muy bien, niños. ¿Dónde está nuestro pedito? ¡Estoy aquí! ¡Te ves muy bien, amor! ¡El cerdito de mamá! ¡Eh! ¡Vamos, esto me da calor! ¡Bien! ¡Rueda, cámara y... ¡Acción! ¡Quiero a mi queso! ¡Esperen, esperen! ¡Tienes una lagañita, amor! ¡Ay, mamá! ¡Pues Dios! ¡Listo! ¡Y... ¡Acción! ¡Quiero a mi queso! ¡Corten, corten! ¡Más luz en el telón de foro! ¡Enseguida! ¡Vamos, apúdice! ¡Listo! ¡Bien! ¡Continuamos! ¡Listos y acción! ¡Que yo a mi queso! ¡Quieren! ¡Corten! ¡No me gustan los zapatos! ¡Se los pueden cambiar! ¡Oh, puta madre! ¿Cómo va la casa en el árbol, amor? Mamá, no es un árbol, es una casa club. Lo siento. Mamá, ¿podemos quitar la alfombra de la sala? No me parece. Si lo haces, el piso quedaría desgubierto. Mamá, necesito una alfombra en la casa club. ¡Oh, ña, 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 ña! ¿Estás bien? En mi mamá dice que quites la alfombra de la sala. Por favor, suco. ¡Deja de quejarte! ¿Qué estás haciendo, amor? Busco una galleta. Hacemos una casa club. Los hombres son iguales. Todos. Primero una galleta, luego critican cómo me visto y luego cómo cocino. Lo próximo será decirme que necesitan su espacio y que saboteo su creatividad. Pues adelante, Stanley. Toma tu maldita galleta. ¿Eh? Besa a Bebé en los labios. ¿Qué? ¡Qué asco! ¡No la besaré! ¿Qué pasa, Kyle? ¡No está bien! ¡Es todo! ¡No seas cobarde! ¡Cierra los ojos! ¿En qué carajo me has metido? Coleman está en su casa jugando a lo mismo. ¿Quieres que nos gane, eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso! ¡Guau! ¡Mira ese culo! ¡Menea tu muñeco! ¡Te toca, Bebé! ¡Llegamos! ¡Al fin! ¿Disfrutaron el paseo? ¿Qué paseo? ¡Sí! El paseo de la fila. Es un simulacro de una fila muy larga. ¡Nos está tomando el pelo! Son cinco boletos. Muchas gracias. ¡Regresen pronto! ¡Será con tu madre! Bien, Cartman. Solo es mi opinión, pero eso sí fue una tremenda mierda. ¡Coño! ¡Tengo que ganar esos muñecos! ¡Qué sinótil! ¡Nunca reuniremos el dinero! ¡Un momento! ¡Lo tengo! ¡El concurso de montar toros! Cartman puede montar el toro y tratar de ganar cinco mil dólares. ¡Piénsalo bien! ¡Cinco mil dólares! ¡Eso es! ¡Mil tríos de pelotas son tres mil pelotas! ¡Suficiente para ganarlos! ¡Que estás de pensar que yo montaré un toro! ¿Por qué gastaste todo nuestro dinero en estupidez, culo gordo? ¡Ahora o te montas en el toro o te parto la cabeza en dos! ¡Yo lo montaré! ¡Muy bien! ¡Tienes que practicar! Él quiere esos muñecos. ¡Ya veo! ¡Qué bien! ¡Este toro sí me gusta! ¡Este toro es una mierda! ¡No hace nada! ¡Sí! ¡Es genial! ¿Querés darle las bolas con esto? ¡Oh sí! ¡Es buena idea! ¡Mucho mejor! ¡Aguáñate! 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 ¡Este no es el maldito colo! ¡Aguáñate! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Te tumbó desde ese tiempo! ¡Vamos, Colvin! ¡No lo matamos! ¡Aún respira! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ah! 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 ¡Pongamos esto en marcha! ¡Ven, cariño! ¡Ah! ¡Un momento, señora Crattree! ¡No quiero usar juguetes sexuales! ¿Juguetes como qué? ¡Como este en particular! ¡Lo llamo bolsa de placer! ¡¿Cómo funciona?! ¡Solo tiene que ponerse esta bolsa en la cabeza! ¡Y eso aumenta el placer sexual! ¡De veras! ¡Dame acá! ¡Deja probar! ¡Oh, sí! ¡Está mucho mejor! ¡Sí! En el cementerio indio Bueno, porque antes en este lugar había un cementerio indio ¿Y usted construyó su tienda en un cementerio indio? ¡No! ¡Claro que no! Desenterré todos los cuerpos, los oriné y volví a enterrarlos de cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Estaba borracho Creemos que al hacer eso, abrí una puerta a un cruel universo paralelo Ah, eso explica muchas cosas ¿Cómo qué? Como esto ¡No sabía qué cosa era! Hola, señor Marsh Que tenga usted buenas noches Bueno, adiós ¡Kenny! ¡Kenny! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Ja, ja! ¡Eres un mierda! ¿Y cuánto dura el viaje? Como seis horas Dios mío, ¿qué diablos haremos por seis horas? Tengo una buena idea, cantemos Sí, o tal vez no ¡Cantemos la canción de la abuela, mamá! ¿Cómo es? ¡Crucemos el campo y el bosque! ¡A casa de la abuela! ¡Vamos! ¡El bosque no se ha conocido la niña con la suave y la nieve! ¡La nieve! Cuatro horas de tiempo ¡Crucemos el campo y el bosque! ¡A casa de la abuela! ¡Vamos! ¡El bosque no se ha conocido la niña con la suave y la nieve! ¡La nieve! ¡Ya basta! ¡Cantemos el campo y el bosque! ¡A casa de la abuela, mamá! ¡Oh, cuidado, amor! ¡Hay muchos baches! ¡Ya veo, coño! ¡Ey! ¡Esto no es un regalo! ¡Es una camisa! Sí, pensé que a ti te quedaría muy bien ¿Me vas a decir que he viajado al culo del mundo por una maldita camisa? ¡Mamá! ¡Abo de esta ceniz! ¡Al asilo con ella! Howard, aún no hemos bendecido la mesa Mamá, ¿por qué no bendices la mesa tú? ¡Pues la madre! ¡Pues qué carajo! Si yo siempre tengo que bendecirla yo Si alguien más me pide que lo haga, le diré ¡Ey! ¡No lo voy a hacer! Y si me no vuelves a pedirles, arrancaré las bolas ¡Amén! ¡Amén! ¿No? Lo enfocaré de otra forma Mañana tendrán que hacer una exposición oral Ante la Junta Municipal de South Park Y si no es genial y me hacen quedar mal El señor Sombrero los golpeará ¡Todos! ¡Ah! Eso no fue lo que dijeron antes Ah, la verdad es que no escribimos esa composición ¡Maldito Sorete! ¡Has destruido mi vida por última vez! ¡Vaselina! ¡Sí! La chica aquí, bozando de allí, es muy descartada Y la chica italiana se hace una bocha ¡Ah! ¡Vayas al carajo! ¡Ah! ¡Vayas al carajo! ¿Qué caro? ¿Crees que nos den alguna recompensa? ¡Sí, claro! Tal vez nos den algo por el tipo congelado ¡Hurray! ¡Hurray! ¿A dónde lo llevamos? No lo sé, hay que llevarlo al pueblo Y que decidan qué hacer con él Creo que lo llamaré Corak ¡No! ¡Tenemos que ponerle Steve! ¡Steve! ¿Qué chavarnícola se llama Steve? ¡Es mi nombre y yo lo encontré! Si no lo encontraste, fui yo ¿De qué estás hablando? Me caí por el abismo y allí estaba No lo hubieras encontrado si no te lo señalo ¡Kenny! ¿Quién es yo al congelado? ¡Ya estamos llegando, chicos!